Un, dos, tres Del llano adentro ahorita vengo llegando Regentiendo y caminando sobre mi podro frontino Tantos caminos, caños, esteros, lagunas Cumpliéndole una por una las tareas de mi destino Revisando los potreros donde pastean los bovinos Callejoneando una cerca siguiendo un rastro felino Y deleitando la oreja con un turpial cantarino En medio de eso con ese sol bien pelado Encontré un cacho enterrado que asomaba un pergamino Curiosamente decidí desenrollarlo Cuando empecé a descifrarlo una nostalgia me vino Porque era un triste mensaje de algún género genuino Que escribió antes de su muerte como un designio divino Lo que estaba por perderse del llano de Florentino Decía en principio que cuando fue ordeñador Perdió dotes de cantor por un cambio repentino Porque el patrón en vez de apreciar su canto Se trajo fue un aparato que opacó tanto y silbido Que los rodeos ya no se hacen con empeño Porque el dinero del dueño empezó a cortar camino Se ha terminado mi labor de cabretero También la del culatero con su canto tan ladino Porque el motor parece más eficiente Mucho más rápido y fuerte a pesar de lo dañino Ya no hace falta que se apure el chocotero Pues quedaron los llaneros en el acto deprimidos Y la alegría de trabajar en el llano Siendo un llanero vaquiano Se marchó por donde vino Ese mensaje de aquel antiguo llanero Con un dolor verdadero me hizo mojar el camino Porque imagino su impotencia y desespero Al ver su llano señero envuelto en un carbellino Que olvidó en sus tradiciones Por un progreso asesino Que mató lo más sagrado Que acompaña al campesino Que es el respeto a su llano Desde que daba pinino Hoy los jinetes en cantidad de estampallos Venir al pueblo a caballo Es casi que un desafino El pueblerino se acostumbró al alboroto De aquello que llaman moto con lo que no compagino Tan bueno en los bailes de antes La nobleza de un esquino Me llevaba bien borracho Con cerveza, rono, vino Dormí de vuelta a mi rancho En moto no lo imagino Bendito Dios Villano se está acabando Seguía el llanero anotando Su pena en el pergamino Y en una línea pidió un eterno pavor Entréguenselo a un cantor Yo desde aquí lo ilumino Pa' que mi llano conserve las esperanzas El consuelo y la confianza De que nunca nos rendimos Que no cambiamos el fogón por la cocina Un chungo por gasolina Ni una corneta por trino No puede ser jamás No puede ser jamás Y nunca lo mismo La esencia del modernismo Al campo donde nacimos Allá vivimos Sin hacerle a nadie daño Y así pasamos los años Contentos y complacidos Soy el cantor Y aquí dejo este pasaje Para que quede el mensaje De aquel llanero genuino